Gracias a la Comisión de Edilicia Permanente de Guadalajara y Derechos Humanos. Gracias por atender la invitación a esta sesión ordinaria, la que se realiza en la sala de creencia de este Palacio Municipal, siendo las 10 horas con 16 minutos de este miércoles 14 de diciembre de 2022. Damos inicio y incumplimiento al primer punto del orden del día. Solicito al Secretario Técnico en nombre de lista de asistencia. Sí, gracias, Presidenta. Y como lo indica ahora, lo indica en nombre de lista de asistencia. Gracias. Regidora Presidenta de la Comisión de Edilicia Permanente de Guadalajara. Regidora vocal Cady Vicente López Fernández. Regidora vocal María Estela de Alhama. Regidora vocal Ana Pesila González García. Presidenta, le juro que se encuentre en la votación de las regidoras integrantes de la Comisión. Gracias. Y en consecuencia y con fundamento a lo dispuesto por el artículo 60 de Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones de la Implicamiento Constitucional de Tonalda, Jalisco, se declara la existencia de acuerdo legal para sesionar, siendo las 10 horas con 17 minutos, de este miércoles 14 de diciembre de 2022. Agradeciendo la asistencia de mis compañeras regidoras, gracias por su tiempo y en consecuencia solicito al secretario técnico continuar con el orden del día. Como lo señala mi fiera presidencia, pasando al segundo punto del orden del día, que es lectura en su caso aprobación del orden del día, siendo el siguiente. 1. Lista de asistencia y declaración de acuerdo legal. 2. Lectura en su caso aprobación del orden del día. 3. Lectura del acta de la sesión anterior de fecha 30 de noviembre de 2022 y aprobación de su caso. 4. Se presenta para su conocimiento, consideración de su caso, decisión o rechazo, la propuesta vital y final que permite la Comisión Convocante de Seguridad y Prevención Ciudadana, referente al acuerdo número 346, que tiene el proyecto implementar el programa Pulsos de Vida en el municipio de Tonalá, desconfigurado y señalado con el artículo 69 de reglamento para el sustentamiento interno de sesiones de leitamiento en función de la corona de Jalisco. 5. Asuntos varios. 6. Señalamiento de la próxima sesión, clasura y término. Se somete a su consideración, regidora hacia el orden del día y en votación económica, se preguntó a ustedes si hayan aprobado. Refiero a la presenta el informe que ha sido aprobado con unanimidad de las presentes. Continuando con el tercer punto del orden del día, referente a la lectura del acta de sesión anterior de fecha 30 de noviembre de 2021 y aprobación de su caso. Se somete a su consideración, regidora hacia el que se omita la lectura, así como el que se apruebe el contenido de la minuta del acta de la sesión ordinaria, celebrada el miércoles 30 de noviembre del año en curso, en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos la misma, para su revisión, por lo que someto a su votación en que se apruebe. Refiero a la presenta el informe que ha sido aprobado con unanimidad de las presentes integrantes de la comisión, en la misión de la lectura y en consecuencia la minuta del acta de la sesión ordinaria, celebrada el miércoles 30 de noviembre de 2022. Gracias, secretario. Continuando con el orden del día. Pasando al punto del orden del día, se presenta para su conocimiento, consideración y en su caso de la sesión, lo rechazo a la propuesta dictada final que emite a la Comisión Convocante de Seguridad y Prevención Ciudadana, referente al acuerdo número 346, que tiene por supuesto implementar el programa de cursos de vida en el municipio de Tonalá, Jalisco, de conformidad a lo señalado por el artículo 69 del reglamento para funcionamiento interno a oficinas y del terreno constitucional de Tonalá, Jalisco. Se somete a consideración regidoras adherirnos o rechazar la propuesta de dictamen final que emite a la Comisión Convocante de Seguridad y Prevención Ciudadana, referente al acuerdo número 346, que tiene por objeto implementar el programa de cursos de vida en el municipio de Tonalá, de Tonalá, Jalisco, de conformidad a lo señalado con el artículo 69 del reglamento para funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. En este sentido, conjuntamente con el orden del día y la minuto de la sesión anterior, se les mandó a los correos institucionales el referido dictamen, por lo que en votación económica lo someto a su aprobación, el adherirnos en lo general y en lo particular a dicho dictamen, solicitando al Secretario Técnico levante al sentido de la votación. Bueno, es de iniciativa, ya lo dictamen en la Comisión de Seguridad Pública, en el sentido de que entra para el siguiente con el programa de lo de estrategia, ahorita pues ya desde la iniciativa pasada se cuenta con el programa, son muy poquitos los cursos de vida, pues ya viste en el recorrido que vimos acá cuando se apertó la idea especializada, pero se aprobó en ese sentido, entonces aquí nosotros sí podemos, la idea es adherirnos al dictamen para que ya se someta en la próxima sesión del programa. ¿Sí? ¿Vamos a la próxima sesión? Sí. ¿Vamos a la próxima sesión? 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 Aprobado el adherirnos a la propuesta de dictamen final que emite la Comisión Convocante de Seguridad y Comisión Ciudadana, referente al Acuerdo Nº 346, que tiene por objeto implementar el programa de pulsos de vida en el municipio de Tornalajalisco, de conformidad a lo señalado con el artículo 69 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tornalajalisco. Continúo con el orden del día. Pasando aquí tu portal, ¿dónde hay referentes a asuntos guayos? ¿Alguien tiene algunos algunos asuntos guayos? Yo no, ahorita no. Digo, nada más felicitarte, Presidenta, por el logro que tuvo la Comisión y el Instituto. Bueno, uno, lo que vimos la semana pasada hace unos 10 días, con la estrategia, la alianza y todo lo que se viene, porque se logró mayor presupuesto, esperemos que para el siguiente año todavía venga más, porque faltan muchísimo, 3 millones, se me hace poco realmente para las complicidades, las problemáticas que tenemos en el municipio y con diferentes temas que tratamos, no uno en específico. Entonces, a mí sí me hubiera gustado, todavía que fuera más, esperamos el próximo año haya otro aumento en este, en este año. Gracias. Gracias. Bueno, pues en ese sentido, es cuestión de la voz, la señora presidenta, igual, de igual manera, una felicitación, por ese logro, no es suficiente, pero al menos, bueno, por algo iniciamos, sí, yo coincido con la compañera regidora, que no es suficiente y que sí debemos de ir por más, no porque sea un tema de recursos, sino porque es un tema de necesidad y de prioridad en el municipio. El tema de la violencia contra la mujer siempre va más allá de lo que nosotros mismos quisimos, pero también en el camino podremos ir viendo las necesidades de esta comisión y en el siguiente presupuesto poder reacomodarlo o reasignarlo para ciertas situaciones o ciertos programas que pudiéramos implementar en apoyo a las mujeres, sobre todo a las mujeres que están en estado vulnerable, que son violentadas porque se quedan sin casa, sin muebles, muchas mujeres las ponen de su casa por esa violencia transnacional, o tienen que huir, y en ese lapso de huir de una situación crítica y complicada, se quedan sin hijos, se quedan sin casa, se quedan sin muebles, se quedan sin doma, entonces debemos implementar un programa de apoyo a estas mujeres en este tipo de situaciones que no pueden ser. Entonces, tres millones obviamente no nos van a alcanzar ni para iniciar un programa, entonces, casi casi ni para la publicidad y difusión de un programa que pudiera, ayudar, a conyugar estas situaciones críticas a las mujeres. Entonces, pues, sí es un logro, pero hay que ir por más. Gracias, regidora. De igual manera, regidora, pues, ya he visto todo lo que has hecho y ahora sí que, junto con la directora del instituto, son compañeras de lucha desde hace tanto tiempo que empezaron por lo mencionaron en el evento, empezaron con colectivas y ya padre que ahorita están en espacios donde realmente lleguen a hacer políticas públicas para las mujeres, sí creo que aquí en una relación a lo que decían mis compañeras regidoras, sí creo que es poco a todo lo que falta en el municipio, pero yo sí creo en los cambios y sí creo que estamos o en este caso haciendo la diferencia con las acciones que para mí son grandes acciones, ¿no?, que en otras administraciones sabemos que no se veían, que incluso estábamos castigados con ciertos programas en el instituto, entonces, hoy sí quiero reconocerte y te aplaudo de una manera de verdad increíble lo que estamos haciendo en conjunto, pero principalmente a ti, regidora, por todo lo que estás llevando a cabo en relación a lo del presupuesto, también que la verdad, pues no, no inventes, es una burla, yo creo, ¿no?, y con todas las problemáticas que día con día vemos en tonalá, la verdad que estamos haciendo grandes pasos gigantes, ¿no?, o sea, un día a la vez y como lo están manejando para mí sí es de aplaudirles y pues felicidades, sé que esto no se queda aquí y que pues vamos, vamos. Gracias. Pues muchas gracias, regidoras, creo que fue un año complicado, sobre todo en el tema de, pues de violencia, los números pues son muy lamentables, la estadística no disminuye, al contrario, aumenta todos los días y bueno, creo que el trabajo y la estrategia que se presentó en la semana pasada pues fue el resultado de un trabajo colaborativo que se inició desde aquí, desde la comisión y yo les agradezco por todo su apoyo, por su compromiso, por siempre pues estar acompañándonos porque esto es un trabajo pues de todas. Yo tenía pensado para enero citar a la directora para que nos presentara a ella la planeación ya con su nuevo presupuesto porque la verdad es que el instituto permanece de pie por todos los programas a los que han podido acceder, o sea, ellos se operan con recursos de donde encuentren, con la estrategia, con el programa de barrios de paz, con diferentes programas a los que ellos han podido pues participar y por medio de los programas que ellos, de los proyectos que han presentado y han sido, pues ellos han podido participar, pero pues yo creo que en enero, si ustedes lo consideran, dicen, citar a la directora para que ella nos presente, y ahora con el nuevo presupuesto que ojalá se apruebe en la próxima sesión, que yo la verdad pues sí, también les estoy de acuerdo con ustedes, es poco para la problemática que tenemos en el municipio, pero bueno, ya es un gran paso, con algo iniciamos y creo que es un gran avance. Oye, perdón que me interrumpa, yo nada más, Presidenta, si el día que estuvimos con lo de la línea Sibolpil y la estrategia diarca y todo lo que se viene, si me hubiera gustado y si me gustaría más bien, digo, ya no hacia atrás, sino para adelante, que tanto tú como la directora del Instituto de la Mujer, que me hicieras un poco más parte de todo lo que se venga. Yo por ejemplo, si hay un tema de medio ambiente, siempre lo trato en la comisión, si hay algún programa entre todos, o sea, porque hay cosas, digo, sé el trabajo, la experiencia que tienen ustedes dos, pero a lo mejor nada más para por lo menos, o sea, nos sentimos involucradas, ¿no? La comisión. Entonces, cualquier tema que sí nos toca a la comisión, por lo menos para estar enterados qué se va a hacer, qué se está haciendo, y si también tuviéramos nosotros algo, algún punto de vista que aportar también sumarnos, porque de veras que independientemente de los colores o de los partidos políticos venimos a trabajar, a darles resultado a la ciudadanía, y que para mí en lo personal sí es importante participar mucho más en esos temas tan importantes, así que cuentas conmigo para... Sí, lo sé, muchas gracias. Y sí, o sea, esto la verdad fue un trabajo bien complicado, porque nos decían que sí, luego que no, luego que sí, entonces nosotros ya, bueno, sobre todo la directora, ya tenía la estrategia pues preparada desde hace tiempo, con todas las peticiones que nos llegaron por parte de la CNDH en tenor a lo de la alerta, en el sentido de la alerta de género, pero por eso mismo quisiera pues invitarla en enero, para que ahora con el nuevo presupuesto ya nos presente como una planeación de cómo se va a ejercer ese presupuesto, porque ahora van a ser 800 mil pesos aproximadamente más. Ya fue aprobado en la Junta de Gobierno, Karen, ¿no? Creo que también eres parte de la Junta de Gobierno. Sí, sí, sí. Se aprobó únicamente la solicitud para que se fuera estudio, ahorita pues que ya, yo espero que la próxima sesión se apruebe, hacerles, hacérselo saber a la directora y que ella nos presente una planeación de cómo es que se va a ejercer ese recurso y los programas que se van a estar llevando durante todo el año, ¿sí? Bueno, entonces pues únicamente agradecerles y pues continuamos, secretaria, con el orden del día. Por todo lo que fue el punto de asunto, ahora pasaremos al sexto punto del orden del día, que es el señalamiento de la próxima sesión, clausura y término. Para dar cumplimiento al sexto y último punto establecido en el orden del día, se deja abierta la fecha para citar a los integrantes de la comisión. Con lo anterior damos por clausurada la presente sesión ordinaria de comisión, siendo las 10 horas con 29 minutos de este miércoles 14 de diciembre del 2022. Muchas gracias, querida.